Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Therese Racan, de Emil Solá, una de mis novelas favoritas. Emil Solá, nacido en 1840, hijo de italiano y de francesa, fue el fundador del naturalismo, que dominó la vida cultural en Francia en las últimas décadas del siglo XIX. Solá fue mejor escritor que doctrinario, aunque él soñaba sobre todo con ser esto último. Se hizo famoso en 1880 con un ensayo en el que sostenería que la novela debía elaborarse según los métodos de la ciencia positivista. Su modelo era Claude Bernard y sus teorías sobre la medicina experimental. Según Solá, el novelista debía mostrar en sus novelas cómo el medio ambiente, la raza y la historia condicionaban la conducta psicológica y la moral de los individuos. Por fortuna, cuando Solá escribía novelas, su intuición transgredía sus convicciones teóricas y escribía con libertad y a veces de manera que las contradecía. Los Rougon Macar, una serie de novelas que a la manera de Balzac quieren describir a toda la sociedad francesa durante el segundo imperio, contienen historias que han superado la prueba del tiempo, como Naná, Germinal o La de Bacle, que figuran entre las grandes creaciones narrativas del siglo XIX. Además de novelista, Solá fue un crítico social. El mundo entero leyó su manifiesto «Jacus, yo acuso», en defensa del capitán Dreyfus, un oficial judío del ejército francés, injustamente acusado de traidor a la patria por una conjura de militares antisemitas. Therese Racat es una novela que fue ferozmente atacada por los críticos que la acusaron de inmoral y de regodearse con las miserias humanas. Cuenta la historia de Therese, una francesa nacida en Argelia, que niña todavía es enviada a vivir en Francia con una tía, Madame Racan. Crece junto al hijo de ésta, el débil y enfermizo Camille, su primo con quien termina casándose. Pero Therese no se conforma con la rutina de su matrimonio. Se enamora de un amigo de su marido, Laurent, y ambos viven un apasionado romance que va empujando a Therese hacia el mal. Ella incita a su amante a matar a Camille. El crimen es perfecto, y sin embargo, desde su tumba, el recuerdo de la víctima comienza a roer aquella fiebrada pasión. Laurent y Therese empiezan a sentir remordimientos que les envenenan la vida, y el fantasma de Camille convierte sus noches en un suplicio. Therese Racan sería insoportable si no estuviera escrita con la helada precisión y la objetividad con que Emile Solá conseguía dar una apariencia de verdad a las más atroces historias. Escuchemos juntos entonces Therese Racan La señora Racan vivía en París. Era una viuda que pasaba de los 50 años y había alquilado una casita cuyo jardín llegaba hasta la orilla del Sena. Era una vivienda cercada y discreta. La buena señora se encerró en esa soledad y en ella saboreó los tranquilos goces de la compañía de su hijo Camilo y de su sobrina Teresa. Pero su hijo le producía angustias. Muchas veces lo oía decir Ay mamá, me siento un poco mal. Ven hijo mío, acuéstate. Te voy a cuidar. Camilo tenía 20 años, pero su madre lo mimaba como a un niño pequeño. Lo adoraba porque se lo había disputado a la muerte durante una juventud prolongada de sufrimientos. Camilo había padecido toda clase de enfermedades. Su madre había luchado durante 15 años contra esos males. Toma esto, hijo. Con este remedio te sentirás mejor. Como resultado de sus enfermedades y de los mimos de su madre, Camilo se fue convirtiendo en un joven muy débil. Dejó de crecer, quedó pequeño y frágil, con brazos débiles y piernas que se movían lentamente. Al verlo así, su madre lo quería aún más y solo tenía un pensamiento. Mi hijo vive por mí. Se lo he quitado a la muerte. Al dar a luz le di la vida. Al salvarlo, le he dado la vida otra vez. Soy su autora. He triunfado. Cuando le decían que su hijo debía ir al instituto para iniciar sus estudios, la señora Racán se echaba a temblar. ¿Camilo a un instituto? Ay, no, no. ¿Quién sabe de qué nuevas enfermedades puede contagiarse allí? Camilo apenas tomó algunos cursos en la escuela comercial donde solo aprendió ortografía y aritmética. Más tarde tomó lecciones de escritura y de contabilidad. Pero era esencialmente un ignorante y esa era una limitación que se agregaba a las que ya tenía. Pero un día se reveló. Mamá, voy a trabajar. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Dónde vas a trabajar, hijo mío? En una tienda vendiendo tejidos. Es lo que quiero hacer. Ay, Dios mío. Su madre terminó por ceder. Acostumbrado a vivir de la ternura de su madre, Camilo era un ser egoísta, encerrado en sí mismo, sin otro interés que el de su propio bienestar. Aunque sí había otro ser que también le importaba. Hola, Camilo. ¿Vamos a jugar? Era su prima Teresa. Jugaban a las orillas del Sena. Habían crecido juntos en la misma casa. Un día el hermano de la señora Racán, que estaba de visita, le dijo a la viuda. Aquí tienes a esta niña, hermana. Su madre ha muerto y yo no la puedo criar. La señora Racán tomó a la niña, le sonrió y la besó en las mejillas. El padre de Teresa se fue de viaje y luego murió en el África. De la madre, la señora Racán solo supo que había sido una indígena de gran belleza. Ahora ella y Teresa sostenían la casa, fabricando pequeñas prendas que vendían en el mercadillo de al lado. Pero a la señora Racán, Teresa le parecía una chica muy extraña. Es que a veces Teresa se quedaba sola, mirando la chimenea, contemplando el fuego sin cerrar los párpados. ¿Teresa? Teresa, ¿qué haces? Nada, está bien, no se preocupe. A diferencia de Camilo, su primo hermano, Teresa era muy fuerte y saludable. En una ocasión, cuando su primo se cayó, ella con un movimiento rápido lo levantó y lo cargó. ¿Qué pasó? ¡Vamos, primo! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ay, eres mi tobillo malo! ¡Ven, yo te cargo! ¡Ven, ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Qué fuerte eres! ¿Sabes? Me encanta estar contigo. ¿Por qué? No sé, me siento bien. Mi madre me oprime con sus cuidados. En cambio, tú. Teresa sería una buena esposa para mi hijo. Cuando yo falte, ella lo podría cuidar. Es fuerte y es sana. Mi pobre Camilo es enfermizo. Tengo que pensarlo así. Además, Teresa es de la familia. Han crecido juntos. Pero, ¿lo querrá realmente? La señora Rakan pensaba así, por algo que había visto. Jugando con su prima, Camilo la había empujado y la hizo caer. Ella se levantó como una fiera, con los ojos llenos de sangre. Y empujó a Camilo. Él cayó, pero no quiso levantarse. Teresa, ¿por qué me haces eso? Camilo le tenía miedo a Teresa. Esa era la verdad. Sin embargo, la señora Rakan estaba segura de que él la amaba, pero no de lo que Teresa sentía. Aún así, un día le dijo. Teresa, ¿te parecería bien casarte con Camilo? Es lo que yo he dispuesto. Está bien, si le parece necesario. Y en base a ese consentimiento, un día... Teresa, ya tenemos fecha para la boda. Cuando usted disponga. La noche de la boda no pasó nada distinto a aquello de todos los días. Salvo que Teresa, en lugar de entrar a su cuarto, que estaba a la izquierda de la escalera, entró al de su primo, que estaba a la derecha. Y al día siguiente, nada había cambiado. En ninguno de los dos. Camilo seguía con su enfermiza languidez y su egocéntrica tranquilidad. Y Teresa... Teresa mantenía esa extraña indiferencia que se reflejaba en facciones de una calma aterradora. Ocho días después de la boda... Madre. Te dejo. ¡Camilo! Me voy con Teresa. ¡No! Aquí no tengo futuro. Tenemos nuestra vida aquí. No podemos irnos. No, no entiendes, mamá. Quiero tener un puesto. Hacer una empresa. Quiero tener una oficina y mandar a muchos empleados. Y aquí no lo voy a conseguir. Sé de un lugar donde venden una casa con una fachada que podemos convertir en una tienda. Nos mudaremos allí. Muy bien. Pero, ¿con qué dinero vas a alquilar o a comprar eso? ¿Dinero? No sé. No sé, la verdad. Ay, yo te puedo dar el dinero, Camilo. Tengo algunos ahorros. Se lo puedo dar. Pero... Con una condición. Me la imagino. Que me lleven con ustedes. No puedo vivir separada de ti. Bueno, mamá. Muy bien. Así tendrá que ser. A Teresa no le consultaron sobre la mudanza. Y aunque llegaron a una zona de más dinero en París, la nueva casa era sucia y estrecha. Ella y la señora Racan atendían en la tienda. Pero nadie entraba. Teresa se sentaba todos los días a esperar clientes. Y esperaba. Y esperaba. Y esperaba. Y esperaba. Y se sentía cada vez más frustrada. Vivía en un lugar pequeño y de paredes carcomidas. Apenas tenía dinero para gastar. Buenas tardes, señora Racan. ¿Qué se le ofrece? Debía soportar la compañía de algunos antiguos amigos que a veces visitaban a la familia. Los lamentos de su esposo. Y las exigencias de su suerte. Hasta que un día. Ocurrió algo inesperado. Hola, Camilo. Lorenzo. Qué alegría verte. Mira, Teresa. ¿Recuerdas a Lorenzo? Mucho gusto, señor. Bienvenido. El gusto es mío, Teresa. Lorenzo era un antiguo amigo de Camilo. A quien no había visto en mucho tiempo. Bueno, es que me he casado, ¿sabes? Era un auténtico hijo de campesino. ¿Te has casado con...? Sí. Sí, con ella. Pues vaya, hombre. Alto, fuerte, de rostro fresco. Y Teresa no podía dejar de mirarlo. Contemplaba la negra cabellera de Lorenzo. Su cuello ancho y corto. Sus grandes manos extendidas sobre sus rodillas. Y sentía escalofríos. Lo observaba, atenta, y pensaba. Ese puño enorme podría derribar un buey. Y cuando él, brevemente, volteó a mirarla. Dios mío. Ella pensó. No hay hombre más atractivo. En ese momento, lo que más quería Teresa era que Lorenzo no se fuera nunca. Su único deseo era seguir mirándolo. Mirándolo un rato más. Todo el tiempo que pudiera. Lorenzo, ¿no te quedas a comer con nosotros? Justo íbamos a sentarnos a la mesa. Puede quedarse, ¿no es cierto, madre? Claro que sí, Lorenzo. Será un gusto tenerte con nosotros. Bueno, con gusto. Gracias. Se sentaron a comer. Camilo empezó por preguntarle a Lorenzo a qué se dedicaba. He hecho un poco de todo. Pero ahora tengo una sola pasión. La pintura. Es lo que hago. Pinto modelos humanos. Retratos. ¿Y ha habido mujeres que han posado para ti? Sí. ¿Y esas mujeres se han quitado la ropa para posar para ti? Lorenzo miró a Teresa antes de contestar. Sí, Camilo. Así ha sido. Al escucharlo, Teresa se puso de pronto muy pálida. Pero es algo muy natural. La primera vez tuve como modelo a una maravillosa pelirroja de carnes duras y soberbias. Con un pecho maravilloso y unas caderas anchas. En ese momento, Lorenzo levantó la vista. Teresa estaba muda y paralizada. Miraba a Lorenzo con una fijeza ardiente. Sus ojos parecían dos huecos sin fondo. Y en su boca se veían resplandores rosados. Lo escuchaba anonadada. Tú también tienes una mujer bella a tu lado. La señora Racán no abría la boca. Debe ser muy apasionante tu trabajo. Sí, bueno, es interesante. Pero en este momento se me ha ocurrido hacer algo. Con el permiso de ustedes, naturalmente. Dime, amigo. Me gustaría pintar tu retrato, Camilo. ¿Mi retrato? Me parece una idea encantadora. Camilo retratado, qué maravilla. Estamos en pleno verano. Salimos de la oficina a las cuatro. Puedo venir temprano y tú puedes posar durante dos horas, más o menos. Será cosa de una semana. Claro, claro que sí. Después comerás con nosotros todos los días. Me voy a hacer cortar el pelo y... Y me pondré mi traje negro. Claro, por supuesto. Mientras todos festejaban la idea, Teresa se había quedado inmóvil en su lugar. Pero una gran sonrisa se había dibujado en su cara. Qué suerte mirar a tantas mujeres... Esa noche, Lorenzo se quedó largo rato conversando con su amigo Camilo. Teresa se ocupaba en la cocina y en la limpieza. De vez en cuando miraba a Lorenzo, quien en ese momento conversaba íntimamente con Camilo y no parecía mostrar interés por ella. Cuando lo oía reírse con su voz estentora, Teresa pensaba en huir de la habitación, presa de una angustia que no podía entender. Desde el día siguiente, Lorenzo fue todas las tardes a casa de los Racán para pintar a Camilo. Había llevado su paleta, sus pinceles, sus óleos. Y Teresa no perdía ocasión de ir a mirarlo mientras pintaba, buscando cualquier pretexto. ¿Los molestó? No, no en absoluto. Dentro de sí, ese hombre ya había reparado en la insistencia con que ella lo miraba. Esta mujercita será mía cuando yo quiera. Se estremece cuando me mira. Tiene un rostro apasionado. Necesita un amante. Mi amigo Camilo es un pobre diablo. El cuadro está listo, señora Racán. En realidad, el cuadro era horrible, con colores sucios y rasgos informes. La cara de Camilo tenía el tono verduzco de un ahogado. Pero Camilo estaba feliz. Y la señora Racán lo veía bello. Mañana, para festejar, haremos una gran comida aquí en casa. Y para iniciar los preparativos para esa cena, la señora Racán bajó al primer piso. Camilo ya estaba allí. Teresa se quedó arriba. Miraba a Lorenzo con sus ojos grandes, llenos de anhelo, como esperando. Lorenzo miró hacia la puerta. Se acercó a Teresa y la estrechó contra su pecho. Empezó a besarla. Ella se resistió por un momento. Fue un momento como lleno de rabia. Como si ella estuviera tomando una venganza. Como si quisiera hacer que él sufriera por ella. Pero duró poco. Finalmente, Teresa se decidió. Decidió ser como quería ser. Y se abandonó a su propio deseo. Y se dejó arrastrar al suelo. Los amantes, esos amantes, no habían cruzado ni una sola palabra. Desde entonces empezaron a verse con frecuencia. Decidieron encontrarse en su dormitorio de casada. Lorenzo llegaba a la casa, subía por la escalera del costado. Y Teresa le abría. Estás tan hermosa. Camilo estaba en su trabajo y la señora Racán atendiendo en la tienda del primer piso. Era un riesgo inmenso. Camilo podía regresar en cualquier momento y la señora Racán podía subir. Era la audacia que solo pueden tener los amantes. ¡Oh, Lorenzo! ¡No te he quedado, ven! Pero algo estaba pasando en Lorenzo. Ahora veía a Teresa no solamente como un objeto de deseo. La veía hermosa. ¿Por qué? Porque lo estrechaba entre sus brazos. Echaba su cabeza hacia atrás y su cara se iluminaba con vientos de pasión y sonrisas de fuego. Cuando está conmigo parece que su cara se ilumina desde adentro y que de su piel brotan llamas. Es tan bella, tan apasionada. Teresa se portaba con él como una mujerzuela. Su cuerpo insatisfecho le entregaba una pasión largo tiempo aprisionada. Por momentos Lorenzo se sentía avasallado y vacilaba. Estaba acostumbrado a los besos fríos. Esa mujer, Teresa, empezó a formar parte de su vida. Y un día ella le dijo algo que él no esperaba. Te amo, Lorenzo. Te amo. Desde el primer día que te vi. De veras, Teresa. Quizá tú no me aprecias porque me entregué con tanta facilidad. Me avergüenzo por eso. Pero al mismo tiempo, me siento tan feliz contigo. Ya me aburría mucho. Todo cambió el día que te conocí. Me parecía que cuando pasaba a tu lado, tu sangre me hacía descargas de fuego. Y ahora, ahora estamos juntos. Y al decir esto lo abrazó. Y Lorenzo la abrazó también con todas sus fuerzas. Teresa, Teresa. No voy a poder dejarte nunca. A veces, por las noches y solo para volver a verla, Lorenzo visitaba a la familia. Camilo lo recibía con alegría y la señora Racán con gran cariño. Todos le tenían gratitud por el retrato. Lorenzo se reía de su situación. Se había convertido en amante de la esposa, amigo del marido y en niño mimado de la mamá. Jamás había disfrutado de la satisfacción completa de todos sus apetitos. Hasta que un día ocurrió que Teresa recibió una nota. Era de Lorenzo. Hoy he empezado a trabajar en una oficina, Teresa. No puedo salir de aquí hasta la noche. No te veré esta tarde. Pero iré a cenar. Desde entonces, ella solo pudo verlo. Ya no podía tocarlo, no podía besarlo. Incapaz de saciar sus deseos, no podía dormir. Pero una noche, durante la cena, Lorenzo se disculpó. Perdón, señora Racán, Camilo. No me siento muy bien. Debo irme a casa. ¿Tienes fiebre? No, no. No, es un dolor de cabeza nomás. Adiós y gracias. Al levantar la cabeza, durante una fracción de segundo y sin que nadie más lo advirtiera, Lorenzo miró a Teresa. Ella lo comprendió todo al instante. Adiós. Adiós, entonces. Bueno, todavía es temprano. Camilo, hay... Hay un cliente que ha prometido pagarnos hoy. Iré a cobrarle. ¿Quieres que te acompañe? No, no, no. No te preocupes. Apenas se alejó de su casa, Teresa se echó a correr. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! Esa noche, después de pasar un largo rato en la cama de Lorenzo, iluminados por el brillo de las estrellas que les llegaba desde el tragaluz, Teresa dijo. Es tarde. Me voy. ¿Hasta cuándo? No, déjame. No sé hasta cuándo. Con tu trabajo ya no podemos movernos de día. Es difícil. Necesito estar contigo, Teresa. Hijo. Yo contigo. Pero no hay forma. No hay forma. De pronto hubo un silencio. Y la frase surgió de la boca de él. Pero los dos la habían pensado al mismo tiempo. Muy felices, Lorenzo. Solos. Tú. Y yo. La idea de matar a Camilo para ser felices había llegado a la mente de ambos para quedarse. Tiene que ser un accidente. No pienso comprar una pistola o un puñal. No me gustan las armas y no sé usarlas. Tiene que parecer casual. No me atrevería de otro modo. Pero la vida cotidiana está tan llena de posibilidades de accidentes que la ocasión no tardó. Un día los tres, Lorenzo, Teresa y Camilo, dieron un paseo. Salieron al campo con una cesta de provisiones. ¿Trajiste todo, Teresa? Vamos a pasar un día estupendo. Ya verás, Lorenzo. Hacía en verdad un día espléndido. Con un sol maravilloso. Llegaron a orillas del río buscando un lugar donde acomodarse. Miren. Lo encontraron. Este parece un buen lugar. Se sentaron a comer. Quedémonos aquí. Muy bien. Camilo había notado a Teresa y a Lorenzo algo taciturnos. ¿Qué les pasa a ustedes? El queso y el vino están buenísimos. Nada. Sí, están... ...deliciosos. Deliciosos. Mira, allá podemos alquilar un bote. ¿Qué tal una vuelta después? Buena idea. Buenísima. ¿Te gustaría, Teresa? Sí. Sí. Después de comer se embarcaron. Y a medida que se alejaban de la orilla, el rostro de Lorenzo se iba congestionando cada vez más. Por fin llegó a un lugar adecuado. Se acercó a Camilo y lo tomó por la espalda. Lorenzo, no hagas eso. Ya, Lorenzo, déjate de bromas, ya basta. Pero Lorenzo no lo soltaba y logró empujarlo al agua. Oye, Lorenzo, ¿qué te pasa? Camilo trataba de subirse de nuevo, cada vez más desesperado, pero Lorenzo no se lo permitía. ¿Pero qué demonios? Ay, no seas loco. Húndete, húndete de una vez. Teresa, Teresa, dame tu brazo. Suelta. No. Ya vas. Camilo de pronto lo comprendió todo, toda la horrible verdad. Dios, me voy a matar. Lorenzo logró tomarlo de la cabeza y comenzó a hundirlo. ¡Húndelo! ¡Térmínalo ya! ¡Térmínalo! ¡Lorenzo, térmínalo! Durante unos segundos interminables, Camilo forcejeó. Pero Lorenzo era mucho más fuerte y logró hundirle la cabeza en el agua. Una y otra vez, hasta que ocurrió algo terrible. Con el último esfuerzo de su organismo, Camilo surgió del agua, ya casi ahogado, y logró aferrarse de Lorenzo y darle un feroz mordisco en el cuello. ¡Los dos malditos! Teresa, que ya no podía mirar, que estaba volteada, no vio esa escena. Lorenzo se tapó inmediatamente la herida y Camilo se fue hundiendo en el río. Pero antes de hundirse del todo y para siempre, logró mirar a Lorenzo y a Teresa. A través del agua, se fue hundiendo con los ojos muy abiertos, siempre mirándolos fijamente. Tratando de sacudirse de esa imagen, Lorenzo hizo que el bote se volteara y se tiró al agua junto con Teresa. Nadaron hasta la orilla. Encontraron a otros que pasaron. ¡Ha habido un accidente! ¡El bote! ¿Qué ha pasado? ¡El bote han apregado! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos salvado Teresa y yo! ¡El pobre! ¡Pero el pobre Camilo! ¡Hay que buscar eso! ¡Hay que buscar eso! ¡Camilo, mi esposo! ¡Vamos por él! ¡Mi amigo Camilo! ¡Dios! ¡Ay, qué será! ¡Vamos por él! ¡Quizás no encontremos comida todavía! Camilo estaba ahogado en el fondo del río y nunca iba a salir de allí. Esa noche le dieron la noticia a la señora Racán. ¿Camilo? ¿Mi pobre hijo? Señora, señora, estoy destrozado. Pero hubiéramos podido morir todos. Dios, salvaste a mi sobrina. No estoy sola. Voy a extrañar mucho a Camilo, tía. No puedo vivir sin él. No puedo, Teresa. No puedo. Al día siguiente, los dos amantes se encontraron brevemente en la casa de Lorenzo. Ella entró sin que nadie la viera. Es horrible, Lorenzo. No puedo olvidar su cara. La cara que vimos debajo del agua. ¿Cómo no miraba? Yo tampoco puedo olvidarlo, pero no debemos pensar en eso ahora. Escúchame. Es mejor que dejemos de vernos por mi tiempo. Para evitar sospechas. ¡Ay, Lorenzo! ¡Ay, Lorenzo! ¿Qué te pasa? Vamos, contrólate. Hemos hecho algo terrible, Lorenzo. Él se dio cuenta. Nos miró a los dos. ¿Acaso puedes olvidar sus ojos? No puedo olvidar su cara. Y no puedo olvidar esto tampoco. Y Lorenzo se sacó la bufanda que le cubría el cuello. La herida que Camilo le había hecho estaba allí. Roja. Inmensa. Dios mío, ¿qué es eso? Fue lo último que hizo en su vida ese infeliz. Será como una marca. La huella de nuestro crimen. La vas a tener siempre sobre la piel. No digas tonterías, mujer. Esto es lo que queríamos, ¿no? Era lo que habíamos planeado. Matarlo, ¿no te acuerdas? Para ser felices. Para estar juntos. Para que nadie se interpusiera entre nosotros. ¿No lo recuerdas, Teresa? Sí. Sí, lo recuerdo. Es algo que muchos amantes en el mundo planean. Pero nosotros lo hicimos. Lo hemos hecho, te das cuenta. Tenemos que disfrutar lo que hemos logrado. Pero no ahora. Hay que esperar. ¿Qué quieres hacer? Dejar de vernos por un tiempo. Dentro de algunos meses voy a buscarte. Y entonces empezaremos una nueva vida. ¿Me entiendes? Sí, Lorenzo. Ambos se abrazaron y se besaron. Pero los besos que siempre habían sido besos dulces y apasionados, ahora tenían para los dos un cierto sabor repugnante. Porque el rostro pálido de Camilo debajo del agua, ahora estaba también en ese cuarto, ocupando el espacio que se abría entre los dos. Pasaron quince meses. La vida fue recobrando su curso. Todos dieron por hecho que la muerte de Camilo se debió a un infortunado accidente. La señora Racán, que seguía viviendo con Teresa, le agradecía a Lorenzo que hubiera salvado la vida de su sobrina. Un día, Lorenzo comenzó a acudir otra vez a la tienda. Iba todas las tardes, como antes de la muerte de Camilo. ¿Cómo está usted, señora Racán? Extrañando a mi Camilo. Lo siento tanto. ¿Está Teresa? Tengo que pedirle algo de la tienda. Sí, está allá al fondo. Durante todo ese tiempo, los dos amantes no intentaron nunca verse a solas fuera de la tienda. Pero no solo por precaución. Ven. Ven acá. No. No, déjate. No. Mío, no quiero, Lorenzo. No quiero. El asesinato era un recuerdo que les enturbiaba el deseo. Por las noches, Teresa soñaba con Camilo. Su ex marido se le aparecía con la piel pálida y el dedo extendido acusándola. Lo hice, no lo hice. Pero con el tiempo, esa imagen también se fue borrando. Teresa puso fin a su luto y empezó a pensar en Lorenzo otra vez. Un día Lorenzo llegó a la tienda. ¿Estás sola? Sí. Vamos a tu habitación. Han sido muchos meses. Sí. Ven. Ven aquí. ¿Qué? No puedo, Lorenzo. ¿Por qué? No sé. No sé. No puedo. Los ojos y las manos de Teresa ardían. ¿Qué pasa? No puedo. No puedo. No sé por qué. Tenía aspecto de loca. ¡Hace tiempo! Pareció dudar, pero por fin le dijo. ¡Casémonos! ¡Que un cura nos case! ¡Y seré tuyo otra vez! ¡Como antes! Sí. Y con la bendición de la señora Racán, Teresa y Lorenzo se casaron. Vivían con ella. Dormían en la misma cama en la que Teresa había dormido con Camilo. Pero no eran dos los que ocupaban ese lecho. Eran tres. Lorenzo era un holgazán. No trabajaba en la tienda. Teresa y la señora Racán se ocupaban de todo. Hasta que la tristeza y el trabajo hicieron mella en la señora Racán. Y un día sufrió un desmayo. ¡Tía! 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 ¡Señora! Cuando vino el médico, dio su diagnóstico. Ha perdido parte del funcionamiento del cerebro. No puede caminar. No puede hablar. Apenas puede mover una mano. Sí puede oír. Pero nada más. Va a quedarse como está. Es una pena, pero... pero es así. Lo siento. Mi deber es decirles la verdad. La señora Racán... no volverá a hablar. La señora Racán se había convertido en una estatua viviente. en casi un mueble más. Y con el tiempo, Lorenzo y Teresa comenzaron a pensar que la pobre paralítica ya no estaba allí. Y empezaron a hablar. Anoche soñé con Camilo otra vez. No soñaba con él desde hace tiempo. Me acusaba a mí por lo que le hicimos. No debiste matarlo, Lorenzo. No debiste. Un momento, Teresa. Lo planeamos entre los dos. ¿Te acuerdas? Sí, pero esa cicatriz que llevas en el cuello te la hizo él a ti. Mientras tú, mientras tú lo estabas ahogando. ¡No yo! ¡Shh! Era demasiado tarde. La señora Racán los había escuchado. Ellos la miraron con miedo y vieron que en los ojos de la señora Racán refugían llamaradas de odio. Desde entonces, la vida en esa casa iba a transcurrir como dentro de un silencioso infierno. ¿Qué vamos a hacer, Lorenzo? Ella no puede hablar. ¿Y si se cura? Eso no va a pasar. El doctor ha dicho que no podrá hablar jamás. Pero su mirada, Lorenzo. Su mirada. No la puedo soportar. Ya te irás acostumbrando, Teresa. No puedo acostumbrarme. ¿Pero acaso estás pensando...? Se me ha pasado por la mente. Sí. Dios mío, me parece demasiado. No puedo hacerlo, ¿me escuchas? No podemos. ¿Entonces? ¡Entonces nada! Seguiremos viviendo así. ¿Con ella? ¿Mirándonos todos los días? ¿Acusándonos por lo que hicimos? No es solo eso, Lorenzo. No es solo eso. ¿Qué más? Su retrato. Ese retrato que le hiciste. No puedo soportarlo. Es que el retrato de Camilo seguía allí, en la casa, en la sala principal, mirándolos a todos. Lorenzo lo había pintado algo pálido, con el rostro que ellos le habían visto por última vez, antes de que desapareciera en las aguas del río. ¿Quién hubiera dicho que iba a seguir viviendo aquí con nosotros, mirándonos todos los días? ¡Ya basta, Teresa! ¡Basta! ¡Olvídate! ¡Está muerto! Y tu tía no puede hablar. No sigamos más con este asunto. Vamos a... Todas las noches, Teresa y Lorenzo se acostaban juntos. Pero ya en la cama, cuando se miraban, los ojos de los dos asesinos no mostraban ningún deseo por el otro. Todas las noches sentían el cuerpo húmedo del ahogado entre ellos dos. Un obstáculo repugnante. Por fin se hicieron una confesión. No sé si sigo sintiendo nada por ti, Lorenzo. Es como si... Como si al matar a Camilo, hubiéramos también matado... La pasión. ¿Es eso lo que ibas a decir? Teresa no le contestó, pero Lorenzo sabía la respuesta. Teresa, anda a descolgar el cuadro. No puedo verlo más. Nos hace daño. Yo no puedo acercarme a él. Anda, ponlo de espaldas. No soporto su mirada. No. Le pediremos a alguien que lo descuelgue. ¿Pero qué dices, Lorenzo? ¿Con qué pretexto podríamos pedir semejante cosa? Teresa, desesperada, se atrevió a enfrentarse al cuadro. Nos vas a seguir mirando. Siempre. Te saliste con la tuya, Camilo. Mi Camilo. No podemos librarnos de ti. Siempre estarás aquí. Entre nosotros. Vivo. Sigues vivo. Una noche los despertó un ruido. ¿Cómo oyes? Sí. Es él. Es él. Ha venido. ¿Pero qué dices? Es Camilo, te digo. Es él. Dios mío, es él. Ha venido por nosotros. ¡Cállate! No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Es un gato. Es un gato. Voy a matarlo. No, no puedes, Lorenzo. No puedes. No puedes matarlo. Es Camilo. ¡Basta! ¡Basta! No me he casado para pasarme las noches en blanco. Me trastornas con tus terrores. Lo siento. Los muertos. Sé que eran muertos, ¿me entiendes? ¿Me escuchas? Sí. En el cuarto de al lado, la señora Rakan lo escuchaba todo. Pero esos dos ya no... Es que los dos asesinos ya se habían acostumbrado a eso. Sucedió que dos antiguos amigos de Camilo, llamados Gribé y Michaud, a veces venían a la casa unos momentos, de pasada, a saludar. Pero un día anunciaron que el jueves siguiente traerían vino, queso, jamón y pan para quedarse a conversar un rato. Sentían mucha lástima por la señora Rakan. Querían acompañarla. Camilo no la ha dejado sola, señora. Nos tiene a nosotros. El jueves nos vemos, señora Rakan. Buenas tardes. La señora Rakan se sintió iluminada de felicidad. Esperaba el jueves con mucha ilusión. Había planeado algo. Pensaba buscar el modo de poder escribir en un papel frente a Michaud y a Gribé. Con disimulo empezó a ejercitar su mano izquierda, la única que podía mover apenas. Por fin llegó el jueves. Lorenzo y Teresa recibieron a los invitados. Bienvenidos. Hola. Miren, hemos traído todo. Aquí tenemos vino. Ah, qué bueno. Señora Rakan, siéntese aquí, junto a nosotros, por favor. Nos sentamos a la mesa. Usted es parte de la fiesta. Venga, señora Rakan. Vamos a jugar al dominó. Los cuatro se pusieron a jugar al dominó, pero la señora Rakan estaba muy agitada. Había logrado mover el dedo de la mano. Mira. Miren. Miren. La señora Rakan quiere algo. ¿Qué? Sí. Es verdad. Señala ese papel y el lápiz. ¿Crees? A lo mejor quiere escribirnos algo. Lorenzo y Teresa se miraron aterrados y los ojos de la señora Rakan brillaron. Sí. Eso es lo que quiere. Qué bien. Ya puede mover esa mano. Lorenzo pensó en acercarse donde la señora Rakan para romperle el brazo. Pero no se movió. Ah, sí. Lorenzo y Teresa. Sigue escribiendo. Lorenzo y Teresa... Lorenzo retrocedió aterrado. Miró a Teresa. Por su mente pasó un pensamiento siniestro. Si la señora Rakan confesaba la verdad, debía asesinar a Micho y Agrivé en el acto. Pero la señora Rakan había perdido las fuerzas. Su mano desfallecía. Lorenzo y Teresa han... Vamos, señora. ¿Ya no puedes seguir? Pobrecita. Pero está muy claro, Micho. Lo que nos quiere decir es... Lorenzo y Teresa han... Han sido muy buenos conmigo. Eso es, ¿no, señora? Claro. Eso es. Eso es. La señora Rakan miró a Lorenzo y a Teresa. Y miró su mano. Aquella que la había traicionado. Y se hundió desfallecida en su silla. Señora. ¿Está usted bien? Sí. Sí, sí, sí. Se ha quedado dormida. Voy a llevarla a su cuarto. Sí, llévala, llévala. Voy a abrir otra botella de vino. Alguien... ¿Quién tiene el sacacorchos? Cuando Lorenzo regresó del cuarto, se tomó toda la botella de vino de un solo golpe. Caramba, amigo. ¿Qué sed tenías? Bueno, sí. Ya, el juego. Que comience el juego. La señora Rakan tuvo sus compensaciones. A partir de ese día, Lorenzo y Teresa comenzaron a pelear constantemente. Y cada vez que veía cómo Lorenzo golpeaba a Teresa, sentía un íntimo regocijo. Una satisfacción que la compensaba por todos los dolores de los últimos meses. Hasta que un día ocurrió algo inusual. Teresa se arrodilló delante de la señora Rakan y le dijo... Perdóneme, por favor, tía. He sido muy mala, por favor. Perdóneme. No puedo vivir así. No puedo. Fue él quien lo hizo. Fue Lorenzo. No yo. No fui yo. No. Y le tomó las manos a la señora Rakan. Perdóname. Perdóname, tía. Perdóname. Perdóname. Era más de lo que la señora podía soportar. Tocar esas manos que habían contribuido a asesinar a su hijo. Miró a Teresa con asco. Teresa comprendió todo y salió corriendo. Dios mío. No puedo más. No puedo más. Perdóname, Dios mío. Perdóname. Estaba decidido. Debía matar a su esposo. A Lorenzo. Al asesino. Era el único modo de vivir en paz. Tanto con su tía como con el fantasma de Camilo. Teresa le dijo a Lorenzo... Camilo era mi esposo. Era mi amigo. Vivimos juntos siempre. Él era noble, servicial, cariñoso. Y lo hemos matado. Dios mío. Cállate, idiota. Él era mejor que tú. Él era mucho mejor. Ahora que está muerto, yo lo amo. En cambio, tú... Tú... Eres un asesino. Yo no puedo amar a un asesino. Yo a ti te odio. Cállate. Te odio. Cállate. Eso es. Pégame. Mátame si quieres. ¿Cómo lo mataste a él? Asesino. Cállate. Asesino. Cállate. Asesino. Asesino. Mátame. Mátame, asesino. Tú también lo mataste. Mátame. Fue idea tuya. Sí, sí. Tú lo hundiste en el agua. Peleaban. Asesino. Constantemente. Peleaban como si quisieran matarse. Mátame a mí también. Mátame. Lo haré. Sí, lo haré. Por fin Teresa se decidió. Un día que Lorenzo no estaba, afiló el cuchillo de la cocina. En ese momento, Lorenzo estaba en el mercado comprando veneno para ratas. Necesito un veneno para ratas. Uno fuerte. Líquido y eficaz. Uno fuerte. Compró una gran cantidad. Esa noche, Lorenzo dijo que él prepararía la comida. Deja. Yo preparo. Teresa notó que echaba un líquido de un frasco a su copa. Y adivinó lo que estaba ocurriendo. Se puso de pie. Y entonces, Lorenzo notó que parte del cuchillo sobresalía de su traje. Se miraron. Se quedaron mudos al comprobar que los dos habían pensado en matar al otro. Y de repente, así pasó. Así fue. De repente, los dos prorumpieron en sollozos. Y se echaron uno en brazos del otro. Como dos niños. Lloraron juntos sin decirse nada. Lloraron mucho rato. Y se sintieron tan asqueados de sí mismos. Que se precipitaron en la necesidad de lograr un descanso absoluto. Ante el cuchillo y el vaso de veneno. Cambiaron una última mirada. Una mirada de gratitud. Y Teresa se tomó la mitad del vaso de veneno. Y se lo dio a Lorenzo, que lo acabó de un trago. Todo fue como un relámpago. Cayeron los dos fulminados, el uno sobre el otro. En la muerte, habían encontrado por fin consuelo. La boca de Teresa fue a dar sobre el cuello de Lorenzo. Sobre la cicatriz que habían dejado los dientes del desdichado Camilo. Permanecieron así toda la noche. Tendidos en el suelo del comedor. Bajo los reflejos amarillentos de la lámpara. Y durante doce horas. Hasta el mediodía siguiente. Madame Racan. Quieta. Y callada. Los contempló. Sin llegar a saciar sus ojos. Siempre fulminándolos. Con miradas de fuego. Gracias por escuchar conmigo. Teres Racan. De Emil Solá. Una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles. Mario Vargas Llosa.